Las complicaciones de los perros ñatos. ¿Qué tienen en común el Bulldog, el Boxer y el Puck? Son razas brachicéfalas, es decir, tienen la cavidad nasal muy corta y sus fosas o agujeros nasales suelen ser más estrechos, lo que les dificulta respirar. Además, los perros brachicéfalos tienen los ojos menos profundos y están predispuestos a traumatismo, golpes y lesiones. También, por serniatos, sus vías respiratorias están más expuestas a infecciones. Al inhalar aire impuro en zonas polvorientas, mohosas o con contaminación. Asimismo, al tener los agujeros nasales estrechos, la cantidad de aire que ingresa es menor y, por lo tanto, tienen poca tolerancia al ejercicio y hasta se desmayan si se les exige demasiado. Por eso, es importante que un veterinario evalúe qué actividades pueden realizar y con qué frecuencia. Si te gusta viajar con tu mascota, ten en cuenta que varias aerolíneas no permiten el traslado de perros brachicéfalos porque son más vulnerables a cambios drásticos de temperatura y su transporte se considera de alto riesgo. Es más, los problemas respiratorios se intensifican en altitudes muy elevadas y cambios de presión. Dicen que estos perros viven menos tiempo por su condición, pero no hay ningún estudio que lo confirme. Lo que sí debes chequear es que no tenga problemas para respirar y que sus ronquidos no sean muy pronunciados. Si notas cambio, llévalo a su veterinario para que lo evalúe y evites complicaciones. A veces es necesario operarlos para recortarles el paladar o aumentar de tamaño sus edificios nasales. Muy bien, hasta aquí esta información. Te invitamos a que hagas clic en el enlace de la descripción para que puedas descargar un reporte gratis sobre el adiestramiento de tu mascota.